¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No debiste irte solo a Santander. Tendría que haberte acompañado a alguien. Morilla, por ejemplo. Porque todos somos muy valientes hasta que le plantamos cara al abismo. Entonces, la cosa cambia. Todo ha sido una gran mentira para que podamos empezar de nuevo. ¿Desde cuándo? ¿Pero por qué habéis hecho esto? No teníamos otra salida, Héctor. Nos vamos a Argentina. A empezar con una nueva identidad. Pues sí, tienes razón. Fue muy triste. Pero al mismo tiempo no sé cómo decirlo. Es como si me diera ímpetu. Te entiendo perfectamente. Es muy duro quedarse viudo. Que me lo digan a mí. Pero la vida continúa. Y te obliga a buscar caminos nuevos, amigo. Yo tampoco llevo tanto. Lo único que sé es que mi vida ha cambiado bastante. Entonces, Andara, eres joven. Todavía puedes equivocarte muchas veces. Lo normal sería pensar en, qué sé yo, en rehacer mi vida. Pero qué vida, Pelayo. Yo no tengo vida que rehacer, ni mucho menos con quién. Ah, no. Yo creí que tú... Padre, vamos a trabajar un poco, ¿eh? Encuñar. Gracias. Héctor. Héctor. Hola. Hola. ¿Qué tal tu viaje? Bien. Han pasado varios días. Creí que te vería antes. Pues no, ya ves. Quiero que sepas que... que a mí también me ha afectado mucho todo lo que ha pasado. El viaje, pese a todo, me ha venido muy bien. ¿De verdad? Sí, me ha ayudado a aclarar algunas ideas. ¿Y qué ideas? Cosas mías. Ya. No sé si le pasará a todo el mundo, pero a mí... a veces siento la necesidad como de cambiar de aires. Como de empezar de nuevo. De dejar todo atrás. En este viaje, en algunos momentos... sentía eso. Parecía como un cambio, un final, pero también un comienzo, ¿sabes? Supongo que irse facilita las cosas. Aunque para empezar de cero no hace falta irse muy lejos. No lo sé. Lo único que sé es que necesito un cambio. O que el mundo cambie. Necesito que los días se diferencien uno de otro. Y esta ciudad no me ayuda mucho, que digamos. No sé lo que se te estará pasando por la cabeza, pero... No creo que el sitio en el que vives marque tanto la diferencia. Madre, se me cae encima. No creas que no se me viene el techo encima a veces. Pero he llegado a comprender que las personas... somos las que llevamos por dentro esa tristeza. Esa angustia. Quizás. Pero a mí me da igual de dónde me venga la tristeza o la angustia. Solo sé que necesito cambiar. Y viajar sigue siendo lo más fácil. A lo mejor me voy a vivir al norte. ¿Por qué al norte? O al sur. Me da igual. Al sur, ya ves tú. Hace mejor tiempo. Tiene gracia, ¿verdad? Ahora solo me preocupa el tiempo. Tiene gracia, ¿verdad? Tiene gracia, ¿verdad? Gracias por ver el video.